Buenas noches, buenas noches. Hoy sí, esta semana sí. Sí. Muy bien, ya para quedarte. Estoy haciendo huecos. Estoy haciendo huecos, bueno, al final hablamos de eso. Bienvenidos una semana más, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos novedades. ¿Novedades? Unas poquitas. Os contaremos la opinión de los juegos que hemos probado esta semana. Yo esta semana he probado los de la pasada. Anda, que... Ah, es verdad que querías comentar algo de ellos, vale. Pues luego lo vemos. Y también nos diremos que hay kilómetros cero, que hay uno que va a ser... Merengue, merengue. ¡Pum, pum, 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 a por él! Sabremos. Vale, pues algo más. De momento no. Arrancamos. Bueno, pues antes de arrancar, ibas a comentarnos algo de la web. Sí, que bueno, que ya os habéis dado cuenta hace bastante tiempo, pero que eso. Que se ha cambiado la web de Zacatruz. Y que a lo mejor, pues no está funcionando al 100%. Bueno, alguna cosilla que antes había y ahora va a falta, pero... Sí, pero que lo vais a estar poniendo, espero que más rápido. Sí, sí, de hecho lo estamos anunciando también en las redes. Algunas cosas que nos habíais comentado y que ya están, por ejemplo, ya se vuelven a ver las tacachichas en los productos. Es que me parece súper importante, a mí me parece decisivo. Sí, sí, pues estamos en ello. Ya se vuelven a ver las tacachichas de FIA, ya las búsquedas parece que ya están estables. Oye, me está fastidiando un montón estar aquí a tu lado. ¿Por qué? Es que está súper moreno. Y parezco más blanca, no soy tan blanca. Ya, verás, es que en León no tenéis playa, en Vigo tenemos las mejores de Europa. En fin, vamos a... ¿Y por qué estoy aquí...? Eso no es cosa mía. Vamos a arrancar con Rol. Rol. ¿Qué tienes por ahí de Rol? Tenemos Séptimo Mar. Séptimo Mar, me encanta ese juego. ¿Sí? Michel González, un saludo Michel si me estás viendo, nos decía que es un juego muy palomitero. ¿Y eso? Ah, porque hay que... Sí, bueno, sí, sí. Te tienen que contar las cosas y hasta el máster está con las palomitas. Cuéntame, cuéntame lo que pasa. Ah, pensé que te referías a que... Yo también lo veo como que cuando haces una acción siempre es como súper exagerada. Ah, bueno, también, porque es muy peliculero. Sí, es que aquí lo de las palomitas también significa eso. Sí, también es cierto. Bueno, un juego de piratas. Piratillas. Y es un nuevo compendio que no sé, la verdad es que no lo he ni ojeado. Yo tampoco. Me estáis lo contando. Y tenemos también la guía del jugador de la quinta edición de Las Aventuras en la Tierra Media. Sí. Que en breve deberíamos tener, debería haber salido a la vez, pero bueno, no nos ha llegado. Debería estar también la guía del, no recuerdo el nombre, de la guía del máster. Yo es que a este no he jugado. Yo tampoco. Sí lo conozco, he visto libros de las ediciones anteriores, pero no lo he jugado tampoco nunca. Pero es que este no... Tampoco me llama mucho, la verdad, lo confieso. ¿Roll? ¿Espada y brujería? ¿Señor de los Anillos? ¿Aso mola? Sí, pero como... no sé, no sé, no sé, no me llama. Prefiero otros. Matadme. Matadme. Pues vamos a abrir alguno. Sí. Venga. Rolling Runs. Sí, que no sé si lo apreciaréis, porque además tenemos una luz ahí de frente, pero brilla. Sí, es bonito. Bueno, y me gusta mucho el dibujo que tiene aquí un cerdito. ¿Tiene más animales? Sí, también tiene una vaquina, pero es que el cerdito es muy coqueto, lo lleva en brazos. Y además de llevar unas... Es una mascota, no se lo va a comer. Estaba buscada... Inocente. Precisamente antes que hablábamos de playas y tal, tenéis de la tierra del embutido. Sabes de dónde viene el embutido, ¿no? El jamón y todo esto. 14 años o más. 14 años o más. Me sorprende el... Sí, es llamativo. De 2 a 20 jugadores. Al final es un Roll and Ride. 20 minutitos. ¿Qué tenemos? Tenemos el típico block de Roll and Ride. De Ride. De Ride. Y viene por las dos caras. Muy bien. Además viene muy colorido. Y... Tiene todo como muy verde, muy bonito. Parece como de hacer... Uto granja. Puede ser para luego comerte a los animales. No, porque también los puedes tener de mascotas. Ya, claro. Tienes una granja para tener muchas mascotas. Suena mucho dinero. No, porque a lo mejor te toco la lotería. Yo si me toca la lotería voy a hacer una granja. Pero no de... Para comer. Si me toca la lotería me meto a estudiar medicina. Bueno, da igual. Seguro que forense. Claro. Por supuesto. Es que le pega. Así no se quejan. Bueno, además del... Para no matarlos. Claro. Así si metes la pata no pasa nada. Además del blog del Ride, tenemos dos dados del Roll. Dos dados guapos y grandes. ¿Con animales? Con animalillos. Muy chulos. ¿No? Y... Son de plástico. Correcto. Así como grabaditos. Y poco más. Veinte cartas en tamaño mini euro. Y mini lápices de Ikea. Y cuatro mini lápices, sí. Tipo Ikea. Sí, sí. Que ya no dan. ¿No? Qué fuerte. Sí que te... Bueno, luego tienes que devolverlos, pero... ¿Cómo que tienes que devolverlos? Antes estaban ahí para coger... Sí, pero te decían que al final lo devolvieses. Sí, bueno, pues ahora ya no hay. ¿No? ¿Y cómo lo anotas? Pues te llevas un lápiz en el bolso o lo que sea. Yo qué sé. ¿Estamos a por otro? Sí. Además, con el teléfono se puede hacer cosas. No necesitas estar rompiendo papel. Qué bueno. Yo es que soy más de tirar dados. Mentira. A poco. Un juego muy curioso por dos motivos. ¿Dos? Primero, me lo esperaba muchísimo más grande. Sí, yo también. Me pareció más grande así cuando lo vi. Y dos, parece un tetrabric de este vino de cocina. ¡Qué bueno! Es verdad. Ahora quiero una copita de vino. Parece un tetrabric de este, no. Esto es de cocinar. No, pero aquí en el Bierzo tenemos buen vino. Sí, claro. Aquí tenéis buen de todo, pero no os coméis a los animales. Sí, el resto de la gente sí. Vale. La viña de José Ramón Palacios. ¿Tienes numeritos por ahí? Sí, es de 2 a 5 jugadores, más de 8 años y 45 minutos. ¿Más de 8 años? ¿Esto no va de beber vino? Sí, pero con 8 años ya... ¿Ya puedes beber vino? No, hombre, pero ya sabes lo que es el vino y tal y tal. Bien. Y ya está. No necesitas saber más. ¿Qué problema? A que estabas flipando porque no sabes dónde está mirando los datos. ¿Aquí? Ah, vale. Porque como tú los miras por detrás... A veces vienen en varios sitios. Tenemos un montón de pichinas de cartoncito. Muchas. Para ser un jugador de este tamaño sorprende la cantidad de fichas que hay. Tenemos oces. Bueno, hay oces, hay botas. Ya, pero me han llamado... Hay barriles. Ya, pero me hicieron gracia las oces. A mí lo que me ha hecho gracia es que vienen medallitas como de valor, como de precio, como de moneda, ¿no? Valor 1, valor 5, pero bueno, venía en forma de medalla. Valor 1, valor 5, valor 10, valor 50 y las de 5 ocupan bastante más que todas las demás. Es como si el principal fuera de 5. Ya veremos. Luego tenemos una especie de tablero de puzzle, así con trozos. Dificilísimo de montar. Tres piezas. Para ti sí, seguro. Y tenemos meeples, que hay dos azules, dos rojos, uno amarillo, uno verde y uno negro. ¿Y esa discriminación con el negro? No sé. Bueno, y con el amarillo y con el verde. Pero el amarillo y el verde me da igual. El negro, bien. Pero yo no sé. Sí, es raro. Pues sí. Y tenemos cartas, 110 cartas en formato Asia, perdón, Asia. Y varios mafos distintos, varios tipos. ¿Pinta bien? No tengo muy claro de qué era esto. Pero pinta bien. Este vinito. Rising for the throne. Un juego, bueno, no lo tanto para que se vea, que es casi más ancho. Y no tiene autor. Aquí directamente no. Viene como Charlie Factory. Dice aquí de 1 a 6 jugadores. No, pero pone mucho... Ilustración y diseño. Sí. Bueno, es que yo buscaba las ilustraciones que... Es que no sé qué opinar de las ilustraciones. Son entre bonitas y feas. ¿Entre bonitas y feas? Sí, son entre bonitas pero malas. Bueno, continúo con los datos porque eso de entre bonitas y feas es muy raro. Decía de 1 a 6 jugadores, modo solitario, 30 a 45 minutos y más de 8 años. No sé si me gustan o no. Pero lo que sí me gustan son los dados. Tiene como unos dados con grabados de colores. Sí, 6 dados. Y me molan. Además son como cargados. ¿Cómo cargados? Cargados, que no es un dibujito. ¿Tienen cargados? No, espero que no. Pero el dibujo es como muy... Ah, que estaba rotado. Sí. Vale. ¿Qué más? Es problema de idioma. Tenemos un montón de cartas que decía que si no sé si me gustan los dibujos. Sí, 81 cartas en formato Ocean. Parecen más porque son muy gruesas. Son gruesas, son buena calidad. Luego tenemos un mapa en cartón que es así del tamaño de la caja. Me mola muchísimo ese mapa. Es un tablerillo muy pequeño, es de este tamaño. No tiene mucho sentido. Pero mola mucho. Me recuerda por algún motivo, supongo que es tema de nostalgia. Me recuerda a estos videojuegos que había... Me acuerdo de uno de Mega Drive que se llama Soleil, que me encantaba. Una especie de padre de Final Fantasy. Acabamos de saber cuántos años tiene Masivis. ¿38? Un montón. No tengo problema en decirlo. Un montón. Y del 81. Bueno, a lo que iba. Que me acuerdo de ese Soleil de Mega Drive. Y que ibas así, o del Axe Battle. Yo no me acuerdo. De Game Gear. Claro, no. No, no, porque tú tienes 20. Sí. En fin. Yo no me acuerdo. No sé ni de qué juego me está hablando. Pues era uno de estos RPG de los iniciales, estilo Final Fantasy 2 I. Que sé cuál es. Ah, vale. Jolí. Pues eso. Pero quería parecer más joven. Pues no lo consigues. ¿Tú cuántos dices que tienes? Pocos. Pues que me ha molado mucho el mapita, vaya. Sí, está súper bien. Tenemos fichinas de cartoncito, casi como que parecen de las facciones. Sí, porque de hecho esto llega hasta 6 y hay 6 distintas. Debe ser para las... Bueno, miento, hay 7. Hay 7. Es que hay una grandota también. Aparte de la grandota, digo, hay 7. Y me asusta un poco el manual. Bueno, vienen varios idiomas. Voy a hacer así. Vienen varios idiomas. ¿A qué viene todo esto? Decir que este juego salió en campaña y uno de los extras, que no viene en esta versión, eran unos bustos de plástico para, supongo, que sustituir las fichas. Eso estaría guay tenerlo, pero no viene. Pues no viene. Pero el manual te la... Bueno, ya lo tenemos. Y además, la letra, yo si lo pongo así, bueno, lo veo medio mal. Medio mal, cada duda de esas lentillas. No, no, pero es que, uh, tendría que ponerme lentillas de... ¿De? Cordas. ¿Sobersolen? Sí. Muy bien. Como con microscopio. Bueno, vamos a por otro. Sí. Venga. Uno que ya llegó la semana anterior y no habíamos recibido los pioneros de Duit Games. Tiene una pinta espectacular el juego. Es de 2 a 4 jugadores, 45-75 minutitos, más o menos, y más de 14 años. Bueno, para mayores. Y como veis, es una caja grandota. Y menuda calidad. Si algo de estilo aquí es calidad. Vamos a empezar. Pero calidad... ¿Qué tenemos? A saco. Tenemos dos tableros grandes, así como del tamaño de la caja, que, bueno, parece como el mercado común. Pero además, si los tocas, tienen un tacto... Eh, sí. Puedes usarlos de mesa, para comer. Si les pones cuatro pasas... No, para comer, no. No, pero si les pones cuatro patas, tienes ahí un tablero. Eso sí. En serio. Es que son muy buenos. Bueno, pues, ¿qué me dices entonces de las fichas? Eh, tela, eh. Con las fichas. Tenemos fichas que son monedas, son puntos de victoria, las típicas fichas de madera. Voy a decir, no. Son de cartón, pero podrían ser de madera. Sí. Es que son súper grandes. Y luego tenemos un montón de tableritos así. No sé si... Se verán mejor en la foto. Sí, pero es para que se vea el grosor. El grosor. Es que las fichas son más gordas que este. Sí, las fichas son más gordas. Y con ese grosor de tablero tenemos también los tableros de los jugadores. Sí. Como un tablerillo para los jugadores también en ese mismo grosor. Sí. Las ilustraciones son un poco feas. No me gustan mucho. ¿Qué más hay? Me parece secundario, pero tenía que decirlo. Se tiene que meter ahí lados. Los dados. Dados, un montón de dados. Espectaculares también. De colorines. Grabados, de colorinchos. Pequeñitos. Bueno, a mí son... Se ven bien. Yo con eso ya tengo. Me llamo. ¿Qué más? Tenemos mipel vacas. No solo vacas. Tenemos una herradura. Tenemos unos carritos de 50. Ya, pero son vaquitas. Y vacas. Muchas vacas mipels. Vaquitas de mipel. Eso no hay contra... Ya dijiste las cartas. No. Tenemos 88 cartas en formato mini euro. Estamos en una semana de las mini euro. De las irrompibles. De las que vienen como... Irrompibles. Sí. Yo... Es que porque no me da, ¿sabes? Porque quedaría traumatizada de por vida. Eso no lo levantaría ni 10.000 psicólogos. Pero... Querría romper una de esas cartas. A ver si se rompe. No va a pasar. Y lo más valioso. Dos. He dicho dos. Dos. Bolsas de terciopelo. Una amarilla y una vela. Como que no costaran. Uf. A saco. No, no. Aquí no hay reparación en gasto. Y sin embargo, un manual súper finito. ¡Olé! Pinta muy bien. Pinta muy bien. Esto pioneros. ¡Grim! 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 No, Grim. De verdes. No, Grim. De... De los hermanos Grim. No, decía de... De los cuentos de Grim. También, sí. Como el Grim Reaper. Como la parca. Grim. Grim. Vale. Por cierto, la caja es así, pero trae una especie de funda estas tuchino. Sí, es. Que es así, que es un poco más chulo. Que dice por aquí que es para 12 años o más. Dos jugadores y de 30 a 60 minutos. Ah, lo ha abierto. Es que el diseño del juego merece la pena verlo, eh. Está chulo, sí. Las cartas... Los dibujos son muy buenos. Pues sí. Y el diseño en general mola mucho. Un juego de David Amorín que salió en campaña. El manual mola mucho. A mí el manual me parece un poco seco en cuanto a que... Tiene pocas ilustraciones, pero eso sí, se lee perfectamente. Ya, es que yo lo que busco en un manual es leerlo perfectamente. Ya. Y el diseño por fuera... Bueno, voy a enseñarlo. Es bonito. Es como un Grim Oreo. Sí, pero me esperaba como más ilustraciones. Un Grim Oreo. Un Grim Oreo. Un Grim Oreo. Vale. ¿Qué más cosas aparte del manual tenemos aquí? Tenemos piedras preciosas de colores. Sí, unas pocas. Tenemos tres takachips, dos verdes y uno rojo. De hecho son de distinto tamaño, no sé si es por algo o no. Seguro que sí. Y unas chapitas. Chapitas. ¿Qué son de cartón? No, son de plástico. Son de plástico. Son de plástico. Son de plástico duro. Sí, cuatro en plateado y una en dorado. La dorada viene con una pegatina que tenéis que pegar. ¿Cómo te molesta a ti pegar cosas? Bueno, una sola pegatina me da igual. ¿Por qué te molesta? A mí me... Es divertido, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Es divertido. Cartas. Eso es, porque el fuerte de este juego son precisamente las cartas que son 168 en formato Ocean. Que te lo sabes de memoria y por eso has tenido que quitar eso para intentar ver cuántas cartas eran. No, me lo sé perfectamente de memoria y por qué tal que... Pues 168... No, no ha pasado. No habéis visto. Decía. ¿Podemos seguir? Sí, sí. Que 168 cartas porque es un juego de cartas. Es un deck building. Es que luego, si cortas luego me pones en... Si corto, ¿qué? Nunca corto, ¿no? Las tonterías que hago. ¿Te has olvidado de algo importante? ¿Ah, sí? Sí, muy grande. Ah, el súper tablero. Bueno, qué bonito que pone los mecenas por detrás. ¿Pone los mecenas por detrás? Sí, es un detallazo. Sí, porque esto, como os decía, ya salió en campaña. Sí. Bueno, pues nada, un juego para dos jugadores de creación de mazo. Sí. Lo veremos. Por cierto, decir, este juego a día de hoy no está en venta todavía. No. Esperamos que esta semana ya se pueda... ¿Y por qué le estamos diciendo? Porque tenemos un poco de enchufe y lo hemos conseguido. Pero, nada, en un par de días estará ya disponible. Pero lo que sí podéis es reservarlo desde ya si queréis. Pero en un par de días... O sea, que solo hemos visto como anticipadamente las ilustraciones y todo. Eso es. Así que en unos días estará. Os lo anunciaremos de todas maneras en las redes cuando ya podáis adquirirlo, pero que ya se puede reservar. ¿Chats? ¿Vamos a otro? Sí. ¡Tribus! ¡Tribus! ¡Unga, unga! Otro que llegó también la semana pasada y no recibimos a tiempo aquí. O sea, que este ya tiene algo en la semanita. ¿Qué diste la semana pasada? Probar lo anterior. O sea, nada. No, pero no es culpa mía. No es culpa mía. Eso depende del consejito, del servicio de mensajería. Que a veces llama y no estás, ese tipo de cosas. ¡Qué rogues! Bueno, dice aquí. Diez años o más. De dos a cuatro jugadores y cuarenta y cinco minutos en este. En los albores de la humanidad. Que queda muy bonito. ¡Tribus! Tiene meeples. Bueno, yo empezaría por un tablero grande. No. No. No tiene un tablero. Sí tiene. Tiene un tablero. Pero es que los meeples, pues es que no sé lo que son. Son como señores. Gordechos y con tres pies. Yo creo que no son tres pies. Espero. Yo creo que son los típicos señores que tienen la piel del animal, esta, ¿sabes? Puesta encima y está el rabo del animal. ¿Igual es una lanza? No, una lanza no porque es como curvo. No sé si aquí se verá en... No, aquí no se ve en portada. No, pero que por la foto ya está. Sí, no, no. Son señores gordechos con tres pies. Lo más curioso... Para mí. Lo más curioso, tanto de los meeples de los señores como de los takachips, porque hay en dos tamaños, son los colores escogidos. A mí me gustan gris, blanco, negro, marroncito. Esos son los cuatro. Gris, blanco, negro y marrón. Me pega con el tema tribus, la tierra... No, no, que está guay, pero que es sorprendente, no es el color parchís habitual. ¿Qué más? Luego tenemos losetas de diferentes formas, unas que son como hexagonales, otras que son como media luna o que les falta... Más que media luna. Es un círculo como mordido, pero no como el Apple. Yo creo que es un intento de imitar el logo de Apple, pero eso sí es imitable. ¿Y más? ¡Osh! ¡Osh! Y luego tenemos unos que son cuadrados. Sí, correcto. Y ya está. Tenemos también una especie de punta de lanza esta de piedra, que debe ser el jugador inicial, supongo. Sí. Y tenemos cartoncitos. De los fichas. De con punticos y con cosas. Sí, también unas... Una especie como de fichas con flechas. Ya, es que no identifico muy bien los trozos de cosas que son. Y el tablero grandote que hablamos. Y una cosa más, tenemos una bolsa de las que a mí me molan. Es una bolsa de estas de... Como de satén, no sé cómo llamarle a la tela. Sí, satén, no sé. Como de seda, de este brillante, finita, que no se arrugan nunca. No me gusta. La seda se arruga mucho. Bueno, pues esa no se arruga nunca. Y ya está. Y ya está. Pinta bien, pero... Eso iba a decir, otro como los pioneros, que pinta muy guay. Bueno, pintan bien muchos estas semanas. Pero bueno, estos son los más, digamos así, como más euro, parecen. Parecen. ¿Qué te has hecho euro? No, pero como no hay Ameritrush, la segunda opción es euro. Ah. Vale. Vale, pues nos queda uno, que además te va a gustar. Aunque es un poco de corte infantil. Te da igual. Vamos a por él. Slide Quest. ¡Ah, qué mola! ¡Madre mía, madre mía! Dice por aquí, siete años o más, de uno a cuatro jugadores, podéis jugar solos. Y de 15 a 45 minutos. Es para flipar este juego. Cuéntanos, ¿qué tenemos? Porque es que es una cosa de plástico que se pone dentro de la caja. Estoy un poco afónica, por eso me salen a veces gallos. Y entonces pones unas cosas, mecanismos, que tú vas apretando y moviendo para mover a un señor que tiene como una rodízica, este, que tiene... Es que mira, va solo, va solo. Y entonces lo vas moviendo por los tablericos, para donde tiene que ir. Eso es, entre todos. Al principio me recordaba Looney Quest, que sé que es un juego que te gusta mucho, pero en vez de dibujar, hay como que... Vamos a ver. Al señor. Se va a caer. Ya, ¿qué tenemos? Se va a matar. Aparte de este señor que pesa bastante. Se va a matar. Pues tenemos un montón de escenarios para poner en esa pieza de plástico, que es el mecanismo para que el señor circule. Sí, es como la base del mapa, digamos. Sí. Tenemos unos meeples. Con números. Que son como caballeros y unos demonios, y un corazón, y unos tóteros. Luego tenemos atrezo de plástico. Me gusta mucho el atrezo ese. Sí, que son vallas, puertas. Puertas, vallas y piedras, sí. Para que pase el señor. Y tenemos el mecanismo ese y el contador. El contador de vidas, que debo decir que viene destroquelado, montado ya con los... O sea, para sacar y jugar. Maravilloso. Pues un juego que nos trae Mercurio, este es Live Quest, que pinta divertido. Pinta gracioso. Y para queridos debe ser espectacular. Espectacular. Pues nada, era nuestra última novedad. Vamos a ver los juegos de esta pasada semana. Sí. Y de la anterior. Sí. Tengo una extraña sensación de déjà vu. Ya, porque es que tú habías opinado, pero yo no. Ah, ¿y quieres dar tu opinión? No me fío de lo que hayas opinado. Ya, y como además esta semana tenemos pocos... Bueno, antes de nada, es decir, hay expansiones que no están aquí, ¿no? Normalmente no las sacamos. Voy a decir algo sobre una de ellas, la de Dentro del Laberinto, porque algunos habéis dicho que había censura en el vídeo. ¿Cómo? Sí, porque... Os lo explico porque tiene gracia, ¿vale? ¿Qué? Nunca en todo el vídeo, y es verdad, yo no me di cuenta hasta que lo vi, porque en leer los comentarios, nunca en todo el vídeo se me oye decir el nombre de la expansión. No fastidia. Que es Fireys o Firis, depende de cómo queráis pronunciarlo, ¿vale? No, no es que YouTube lo haya censurado, no es que nosotros lo hayamos censurado, se puede decir Fireys o Firis o Fireys o como queráis. ¿Y por qué se iba a censurar? Vale, se ve que falló el micro, ¿vale? Y ha debido fallar con algunos sonidos, algunos fonemas concretos. Y justo al decir eso, no lo pillaba. ¿Es broma? No, no, es verdad. ¿Es como un... como la mano negra? Ahora sí, porque además justo solo fallaba, de hecho se quedaba como en mute, se quedaba sin sonido en esa parte. ¿Pero y cuántas veces pasó? Pues todo el vídeo. ¿Sí? Y claro, yo lo estaba grabando, no lo sé, cuando lo monté, yo sí que lo oía. ¿Normal? Normal porque... ¿Y eso es que YouTube lo ha censurado? No, 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 a ver, os cuento un poco porque no sabéis cómo va esto. Grabamos con varias cámaras, una cenital, una frontal y el audio... Eso yo ya lo sabía. Como veis, tenemos el audio aquí en el micro que graba aparte. Entonces cuando yo estoy montando el vídeo oigo tres audios a la vez. Dos de ellos son para tirar, que son los de las cámaras, solamente vale este. Lo que yo digo no, ¿eh? No, que va. Entonces cuando yo lo estaba montando el vídeo, como oigo varios audios que están sincronizados, lo oía todo bien. Sí. Cuando quité los audios que no valen, no lo vi de nuevo. Nada, por el hecho de que el audio estaba... Ah, no te vuelves a ver. No, no. No te gusta verte a ti mismo varias veces. Soy muy pesado. Entonces subí el vídeo sin más. Y solo cuando la gente, que hubo varios comentarios de... Está censurado y yo dije, que raro voy a verlo. Y efectivamente, pues pasó eso. Y me lo he perdido, eso. Vale, pero no hay ningún problema en decir Fairies ni nada. Igual es porque es una marca, Fairie, lo de lavar los platos. Sí, no creo que llegue a tanto. Dale tiempo a Google, pero no creo que llegue a tanto. A ver si falla ahora también. No, no. Es como una especie de misterio. Cuarto milenio. Avisemos a Iker Jiménez. Sí. Pues eso, que no tenemos aquí las expansiones. Simplemente más carne para los juegos. Fairies. Tanto Fairies para dentro del ladrinto. Fairies, Fairies, Fairies. Fairies. Como el regreso a Carcosa y el Hidden Rolls. Bueno, y el Roll tampoco lo tenemos aquí. Porque normalmente el Roll tampoco comentamos mucho. Simplemente se nos va. Pero sí tenemos un libro. Vamos a empezar ya. Este sí que puedes opinar. Yo lo he estado así. Definitivamente. Debo decir que esto no es un juego. Es un libro de pasatiempos para niños. Pero mola. A mí me estaba divirtiendo. Las tres primeras hojas luego ya me aburrí. Pero me estaba divirtiendo. Está guay. Si tenéis niños pequeños. ¿No te acuerdas cuando eras pequeño el cuaderno de verano? Claro, lo de vacaciones antillana. Sí, sí, sí. Eso, pero con doble. Si es que mola. Mola. Sí, bueno. En las vacaciones antillanas era de estudiar. No era de eso. Bueno, pero era divertido. Esto es más divertido. Bueno, si tenéis niños pequeños cerca. Hijo, sobrinos, familiares. Compárales uno de estos. Está guay. Se lo pasará bien. No sé por qué estoy abrazando este juego. Vale. ¿Qué hago? ¿Sigo con estos o opinas tú? Sí, no, no, sigue con estos. ¿Sigo con estos? Sí. Vale, pues venga, rápidamente. Porque tampoco hay mucho aquí. Lo que pasa es que este lo voy a sacar la semana que viene también. Ah, ya tú. Cuando lo pruebe otra vez, pues tendré que decir lo que pienso. Chronicles of Sun, of Run, perdón. Un juego muy, muy... Por eso te censura después YouTube. ¿Por qué? Porque dijiste Sun. Ya, pero es Run. Un juego muy de pegarse leña entre dos jugadores. No es mi estilo, ya lo sabéis. Sí, muy bien. Y simplemente es de conquista de territorio con mucho... Voy a poner esto aquí y no va a acabar ahí porque el otro me la quitará y me lo moverá. En fin, que no me va. A mí eso tampoco me gusta. Pero si queréis una conquista rapidita para dos jugadores, os puede ir bien porque además es pequeñito y... Es raro porque siempre se ha dicho a M.Siv no le gusta la interacción. Sí que le gusta. Porque Carnage te gusta. Sí. Bueno, alguna vez creo que lo he explicado, pero... Y era para que lo aclararas también, eh. No es que no me guste. También se dice por ahí que no me gustan los euros. Y es una falacia absoluta. O sea, me gustan los euros. De hecho, últimamente siempre que decimos, ay, ¿a qué jugamos? Siempre eliges euros. Estás muy euro últimamente. Bueno, depende del día. No tengo nada en contra de los euros, ¿no? Me gustan mucho los euros, de hecho. Ahora, entre un euro y un Ameri, suelo preferir un Ameri Trash. Más narrativo. O sea, ante un juego narrativo y cualquier otra cosa, me voy al narrativo. A veces eliges Kanban. Es que Kanban me gusta particularmente. Pues entonces... La granja me gusta particularmente. Ya, pues... Bueno, a lo que íbamos de la interacción. Sí, perdón. ¿Qué pasa con la interacción? No me importa la interacción si el juego es de interacción. Carnage es un juego de matarse. Sí, mola muchísimo. Vamos a matarnos. Es un juego de gaz. No me importa la interacción si es... Estaba pensando en otro así similar. Bueno, es que Carnage es el ejemplo más vivo, pero... Es que nos gusta mucho Carnage. El de los coches que me mola, este... De los autos locos. Rasha and Bash. Rasha and Bash. Rasha and Bash también. No, no digas autos locos porque ahora viene Cool Mini que va a sacar un autos locos que se llama autos locos. Pues Rasha and Bash. Es Rasha and Bash. Mario Kart. También, es a lo que vas. Vas a la carrera de coches y a pegarte con... Lanzando bombas y tal. Eso me divierte. Y tienes bastante mala leche jugando esas cosas. Mala mala leche, es a lo que vas. Sí. Vas a matar. Pues a matar. Y va un poco a saco. No pasa nada. Tampoco hay que enfadarse. No se ríe. Sí. Tampoco hay que enfadarse de nada de eso. Ahora, lo que no me gusta es algo como esto. O esos juegos en los que tienes que plantear una estrategia. Porque como soy burro, mi estrategia siempre, siempre, siempre es peor que la de mis rivales. Siempre. Entonces, eso me enfada mucho porque ya me cuesta. Que no me dan la sinapsis de las neuronas. Ya me cuesta montar mi estrategia para que vengas y me la desmontes. Por eso mola pulsar. Porque tienes ahí tu combo de puntos. Vas a lo tuyo, claro. Y vas a lo tuyo. Eso mola. ¿Cuánto hace que no decía nada de pulsar, eh? Muy cierto. Ahora que ya lo... Y voy a decir Terra Mística. Así. Solo. Ya está. Bueno, esos son los que molan. Los de tú, vete a lo tuyo. Yo voy a lo mío. Y el que haga mejor estrategia gane. Y ahí sí. Pero en Kanban hay un poco de pisarse. No. Acciones. Como cualquier juego de acciones. Puedes pisar en cuanto a que quiero hacer esta acción y la haces tú primero. Como agrícola. Sí. Pero no lo haces a mala fe. Es decir, no es me pongo aquí para fastidiarte. No. Pero muchas veces fastidia mucho. Ya, pero no es a mala fe. Es decir, mi estrategia es hacer esto. La tuya es hacer esto. Otro. Estamos colisionando en una acción. Mala suerte. Estamos haciendo push-par-lay de juegos de mesa. Sí, no pasa nada. Vale. Eso te pasa por faltar una semana. Pues mala suerte. No pasa nada. Ahora, el hecho de decir de estos de estrategia donde es te voy a hundir. Porque sí. No. Eso no lo hago. Eso no. Y precisamente este Chronicles of Run es así. Es de... Es verdad que eso te voy a hundir es para ganar yo. Pero... Que no. Que no es lo mío. Que no. Que yo quiero ponerme aquí. No me quites de ahí. Vete a hacer otra cosa que te dé más puntos. No me importa. Pero a mí déjame ahí que es donde me he puesto. Y me ha costado horas decidir dónde ponerlo. Horas. Así que... Eso es lo que pasa con la interacción. Ya, sigue con Gen X. Con Gen X, no. Gen X. Gen 7. Gen 7. Un saludo a los amigos de Gen X. Gen 7, poco puedo decir de él. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un juego que tenéis que vivir. Es un juego de experiencia. Mecánicas. Yo todavía no lo he vivido. Mola más Gen X que Gen 7. Sí. Bueno, Gen 7 no está mal. ¿A qué mola más Gen X que Gen X? Seguro que sí. Voy a meterme en lo poco que se puede decir de él. Que es, sin romper sorpresas, que es su mecánica. Es una mecánica muy simple. Y creo que a mucha gente le ha decepcionado que un juego con tanta pátina narrativa tenga una mecánica tan, tan simple como tirar dados y colocarlos en huecos. Como el juego este de los saqueadores del Mar del Norte que vas poniendo... No, saqueadores mola muchísimo. Perdón, saqueadores no es de dados. Este que vas poniendo dados de... Que es también de vikingos. Que vas poniendo dados con números. Bueno, ahora no caigo. Sí, ya. Vale. Es el típico juego sencillito donde tiras... Ahora necesito saber el nombre de ese juego. Ya nos acordaremos. ¿Qué tiras? No, pero he entrado en bucle. ¿Tiras dados? Me está... Y los colocas con su mano. No inicio. Pues eso es Gen7 con todo de un universo narrativo por encima. Bueno, yo tengo que probarlo. Vale. ¿Y por qué tenemos entonces aquí estos dos? Porque los he probado esta semana. Porque voy un poco de retraso. ¿Qué dijiste de Escapa? Pues dije que era uno más. Es que no hay nada sorprendente. Me sigue gustando, pero no hay nada sorprendente. Y quería decir eso. No es Unlock, ¿no? No es Unlock. Unlock me está sorprendiendo. Cada vez que sacan una aventura y dentro de las aventuras todas tienen alguna sorpresa de... ¡Ostras! Otra vez que se les ha ocurrido algo nuevo. Escapa no. Sigue siendo lo mismo. Sigue funcionando súper bien. Sí, sí, sí. Te gusta. No te gustan todos. Sí. Y funciona fenómeno, pero bueno. Que es más del mismo. ¿Y qué dijiste de Genios Victoria? Mira, voy a ponerme un momento un disfraz de ti y debo decir que esta caja del Dorado creo que es la que menos me ha gustado de Escapa. A mí también. Y no es disfraz de mí, no es ser hater. Es que hay que decir la verdad. Ya, ya, ya. Y hay que decir las cosas. Yo no digo que sea malo. No, no. Porque igual la lié un poco diciendo que Genios Victorianos no me ha gustado. ¿Te has dicho eso? En redes. No voy a mentir. Yo no he dicho que sea malo ni nada. Habrá quien le guste. Sí, pero a mí no me gusta. ¿Vale? Cero. Me parece súper simple, muy sencillo, en el que la estrategia es mínima. Puedes hacer muy poca estrategia. Dependes mucho de la suerte. Y es que me parece tan simple. Es como jugar con un niño pequeño, de cinco años, que va poniendo las cosas según le va apareciendo y ya está. Y de ahí lo que salga. Y es que te puede hasta ganar. ¿Hay ahí una segunda intención hacia el rival de la partida? ¿Que era un niño de cinco años? No. Porque también lo hemos probado a dos, que no es el mejor número, pero es que a tres tampoco. Es que donde yo veo, no fallo. Donde no me gusta es que es demasiado simple para lo que me promete. Quizás si este juego venías en este tamaño, te encajaría más, lo verías mejor. Sí. Porque sería una cosa, ¡ay, mira, qué portable, qué gracioso! Y podría, ¿eh? Podría estar en ese tamaño. Pero he visto juegos de ese tamaño que están mucho mejor que este. Que las mecánicas están mejor hiladas, que tiene más profundidad. No digo dificultad, digo profundidad. Que te deja hacer más enlace para hacer algún tipo de estrategia o algo. Cuando digo lo del tamaño me refería más bien a que esas mecánicas tal cual se pueden implementar en un juego de este tamaño. Conste que a mí no me sobra nunca la sobreproducción. No, pero en este caso sí. ¿Y qué dijiste de él? Bueno, un poco lo que estás diciendo, que es un juego sencillo de programación de acciones. No, ni siquiera hay programación de acciones. Porque no es primero esto, luego esto, luego esto. No. No es una Dastra. No es un Match versus Minion. No, es programación de acciones. Bueno, Match se podría parecer un poco más. Obviamente le da mil vueltas. No. Me refería... No, que le da mil vueltas me echa este. Ah. Me refería a que es una programación de acciones estilo Juego de Tronos o Juego de Tablero o... Ni siquiera. O StarCraft, que tú pones a tus... Ni siquiera. Mucho más simple, pero tú pones tu ficha y ya se ejecutará cuando se ejecute en el orden que se ejecute. A eso me refiero. Pero es que StarCraft tienes poder de intentar que se ejecute de una cierta forma para que te salgan las cosas. Bueno, ya. Ya está. Que no te gustan los genios victorianos. Vaya. Y es que también le tenía muchas ganas. No, y es muy bonito. Eso también lo dije. Porque es muy chulo. Es una pasada. Pero, niños, no os dejéis engañar por las apariencias. No, a ver, que no quiero influir en nadie. Solo es mi opinión personal. Ya. Privada. Pasa en casos... La he lanzado así al mundo. Se me ocurre un caso totalmente opuesto. Justo lo contrario. Que es Galaxia la Conquista. Nunca me cansaré de romper lanzas a favor de ese juego. Un juego que es feo. Y, sin embargo, es una pasada de juego. Es verdad. Es una pasada de juego. Y con nada. Pero qué feo es. Eso es. Y qué producción tiene. Y con nada te mete un juegazo brutal. Con nada. Con cartas nada más. Y, sin embargo, aquí tienes una sobreproducción absoluta. Que es preciosa encima de la mesa. Pero tenemos muchos otros juegos pequeños que te meten... Oh my goods. Oh my goods. Madre mía. Un pedazo de juego. O los cajitas pequeñas estas de Looping Games. El 1800... Siempre digo mal. San Francisco. Ah, 1920, 1908... Sí. Son geniales. 1920 sobre todo. A mí se me gusta mucho. Muchísimo. Son buenísimos. Pues sí. Claro. Bueno, que ya nos hemos extendido los... Ah, sí. Vamos a ver lo que se va. Eso es. Pues esto es lo que se marcha. Son cosas, debemos decir... Que ya tienen algo de tiempo. Sí, porque se le ha estado dando más oportunidades. Cosa que Colones de Marte no la merecía. Ya estamos diciendo cosas feas. Es que no me gusta ese juego. No me gusta nada. Me parece bien. Y Time of Soccer me parece un juegazo que también se va. Y es genial ese juego. Mi pequeño Scythe. Que es el Scythe de Animales Coquetos. Para mucho. Y una de las copias de Skull Tales. Porque hubo un momento que aquí había copias a casco. Bueno, yo participé en la campaña. Y yo. Así que... Vale. Hay un... Porque de estos diréis... Ah, pues ninguno es para pegarse. Hay uno más. ¿Para pegarse? Sí, porque dije al principio, recuerdas... Como los Juegos del Hambre. Eso es. Hay uno más. Y es que no solo se va a Skull Tales, sino que se va... Atención. Redoble. La mega expansión de Skull Tales. Y diréis... ¿Qué pasa con la mega expansión de Skull Tales? Pues que se agotó. Está agotada. Muy agotada. Agotadísima. De hecho, habrá más... Ah, nunca se sabe. Igual esta es la última copia disponible que hay de una mega expansión de Skull Tales. No tengo la mía. Que trae, acordaos, cuatro nuevas campañas, no aventuras. Campañas. Ahí lo dejo. ¿Cuánto tiempo estará disponible? No, no sé. Y me da miedo decirlo. Ya. Y la enseñada, y la manga abierta, ya lo sabéis. Además, igual la página no funciona bien o lo que sea. Sí, la página funciona perfectamente. Y otra cosa es que tengas que darle como cuando salen los nuevos iPhone. Aunque hay que estar dando ayuda de F5, 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 porque se agotan. Nunca me pasó tal cosa, ¿eh? Vale, te lo pongo con otro ejemplo. Como las entradas de Tierra de Nadie. Pa, 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 pa. Eso sí. Ahí sí pasó. Bueno, pues nada más. Hemos terminado esta semana, que ya ha sido bastante. Te veo la semana que viene. Sí, la semana que viene estoy haciendo unos viajes en el tiempo para poder estar aquí. Porque se descubrió en Carcosa unos temas ahí con una pata de pulpo. Y estoy entre los años 20 y ahora. Ah, muy bien. Pues nada. Que eso parece que estoy ingresada en el psiquiátrico. Sí que lo parece. Te pegáis buena semana. ¡Suscríbete al canal!